Yo que he sido un autorero querido, un querido, también tiene muchos espectadores, he tenido de todos, pero la verdad querido, yo siempre en mi profesión he sido muy fiel a mí, y por supuesto he procurado casi siempre, he intentado siempre, nunca defraudar mi partidario. Yo le daba a quien quería, que era el palombo, siempre estaba respondiendo a la expectación que lo había llevado a la plaza. Nunca hice, ejecuté nada de la plaza que no lo sentiese.